¡Buenas chavales! ¿Qué tal estamos? Bien, bienvenidos al tercer episodio de Doom 3, de Doom 3, de Doom 4, Doom 2016 o Doom como salga de los cojones, el último Doom. Es el tercer nivel y este es el de la fundición, si mal no recuerdo. Si mido tu efectividad en combate, he añadido un rastreador al monitor de tu casco. La instalación no te permitirá acceder a la sala de turbinas, a menos que el nivel de amenaza demoníaca de la fundición baje. No se pueden desactivar estos sistemas de servicio. Me parece muy bien. Tomate Pan Obra Tomate San bueno vamos cogiendo más arsenal poquito a poquito en este oscar en este capítulo os hablo poquito porque es que la verdad que cuando te metes en todo el fragor de las chacinas estas que haces necesitas un poquito de concentración mira que habitación más bonita por eso estoy un poquito más callado pero bueno ya sabéis todos que os quiero mucho a todos y a todas y 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 desde el primer momento pusieron el trailer y lo que han dicho que iba a ser y lo que han anunciado es lo que es el juego no tiene ni downgrade gráfico ni 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 y se acabó y 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 hay dos chavalote va habiendo más enemigos vamos teniendo más armas se está preparando aquí una ensaladilla rusa muy bonita y ya cuando avancemos unos cuantos niveles más la cosa está chula chula esta puerta me recuerda muchísimo a stalker o a metro metro 2033 posiblemente le meta un viaje también y lo suba porque es un juego que tengo ganas de ver las semanas de volverlo a rejugar me gustó muchísimo y muy bonito a la vista muy chulo es muy distinto a este también veremos seguramente lo suba olivia alfa 4 alfa 4 0 2 me ha bloqueado doctor hayden me ha bloqueado doctor hayden no lo hagas haberlo salvado de todos modos a no no me ha Olivia es la única que puede controlar el sistema Tendremos que desactivar la torre Arce Manualmente desde la superficie Joder, Olivia, es que no me puedo tomar a... Sin malos rollos, no me puedo tomar en serio el nombre de Olivia Es que me recuerda a Popeye Un saludo para todas las Olivias que nos estén viendo ahora mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video